Hola, ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Eduardo Berástegui, me encuentro en Roma, nos acompaña aquí la Virgen de Guadalupe y el Padre Heriberto. Saludos. Yo los quiero invitar a que sigan la cuenta de TikTok del Padre Heriberto porque comparte unas meditaciones, unas reflexiones increíbles que les va a cambiar su vida. ¿A dónde lo seguimos? Muy bien, está como Padre Heriberto García Arias en todas las redes sociales. El punto es ayudar a todos los adolescentes, a todos los jóvenes, todas las personas a ver de manera positiva el Evangelio porque es el amor el que nos puede cambiar. Solo sintiéndonos amados nos podemos levantar. Gracias, gracias por este bonito anuncio y ojalá y también obviamente sigan a Eduardo porque necesitamos de verdad la oración. Solo la oración nos va a dar paz en el corazón y sobre todo paz a México. Todos a rezar el Rosario todos los días y a seguir la cuenta del Padre Heriberto. ¡Ea! ¡Ánimo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Me acompaña aquí el Padre Heriberto. ¿Estamos dónde, Padre? En el Colegio Mexicano en Roma. Y bueno, yo quería hacerle una invitación a todos los seguidores del Padre que lo siguen en TikTok, que son millones, a que nos acompañen a rezar el Santo Rosario por México. Claro que sí, nos tenemos que unir, unir para tener paz, paz en el corazón porque México necesita de nuestra oración. ¡Ánimo! Unidos en oración por un mundo mejor. Y recuerden, la familia que reza unida, permanece unida. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros.